Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al curso de JetEngine. Vamos a ver una cosa muy interesante que va a hacer que puedas tener tus listing grids pues con un poquito más de estilo, ¿no? Vamos a poder hacer diferentes estilos dependiendo de una condición en principio de un campo personalizado. Por ejemplo, tenemos nuestro listado de eventos, ¿no? Tenemos un archive donde vemos todos los eventos, vamos a verlo por aquí y quizá pues me apetezca hacer un listing item un poco diferente para aquellos eventos que sean muy importantes, muy importantes, por ejemplo, unos eventos que sean destacados, ¿vale? Este banner al final lo voy a acabar quitando porque cada vez que me sale. Entonces, tenemos aquí una página de eventos que si hacemos clic pues vemos nuestro listado de eventos y tal vez nos interese que dentro del mismo listing grid pues haya diferentes diseños. Por ejemplo, imaginaos que los eventos que, yo que sé, que tengan con el campo marcado como destacado, pues que aparezcan con otro diseño o con una banda así verde que ponga destacado, por ejemplo, ¿vale? Entonces es hacer diferentes diseños de listing item para usar dentro del mismo listing grid y que cargue en función pues de una serie de condiciones, ¿vale? Normalmente relacionado con campos personalizados, ¿vale? No con taxonomías, ¿vale? Vamos a hacer esto. Venga, vamos a venir a JetEngine, vamos a hacer un listing. Me voy a hacer un nuevo listing de post, de en concreto de eventos y voy a llamarlo, pues, bloque evento guay, ¿vale? Es un bloque de evento diferente. Voy a copiar el diseño que tenemos normal de los eventos solo que le voy a dar un, bueno, pues un aspecto un poco diferente para que lo podamos diferenciar. Así que aquí dentro voy a pegarlo y podemos cambiarle, pues, lo que queramos. Yo que sé, ¿qué podemos hacerle? Pues vamos a darle un color de fondo o algo. No, este no, perdón. A la columna que tiene el color gris pues le voy a cambiar el color de fondo y le voy a decir que sea, yo que sé, verde. Así como este color. Qué color más feo, macho. Venga, así mismo, ¿vale? Y voy a poner... Aquí podéis diseñar lo que queráis, ¿vale? Podemos diseñar un elemento que esté, por ejemplo, en posición absoluta que ponga soy diferente y lo podemos colocar donde queramos. Posicionamiento, por ejemplo, absoluto. No, perdón. Posicionamiento absoluta. Aquí está. Lo vamos a centrar. Así. Y vamos a darle un poquito de... Que se mueva, vamos. De compensación vertical. Vamos a ponerlo así. Vamos a darle un texto un poquito más pequeño porque esto es gigante. Color blanco. Un fondito de color verde. Así, por ejemplo. Y yo que sé. Y un poquito de relleno. Vale, a ver, es un ejemplo. Simplemente es para que veáis que tenemos otro diseño distinto. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos otro listing item. Entonces, nos vamos a nuestra página de eventos. Vamos a editar con Elementor. Esto es el archive de eventos realmente. Y lo que vamos a hacer es editar este listing grid que está mostrando un solo tipo de bloque. ¿Vale? De listing item. Y vamos a decirle, oye, cuando los eventos tengan ciertas condiciones quiero que se muestre el otro diseño que hemos hecho. Este de aquí, ¿vale? El de soy diferente. ¿Qué, claro, qué campos tenemos para jugar con los eventos? A ver, el más obvio es el campo ese que pusimos del switcher. ¿Vale? Un switcher de destacado. Tenemos que venir a los ajustes de JetEngine y activarlo. Aquí estamos. Listing grid. Injections. Ya está. Guardamos. Y ahora sí, refresco mi página de archive de eventos. Selecciono mi listing grid que está aquí. Y fijaos lo que vamos a hacer. Vamos a elegir aquí la opción Inject Alternative Listing Items. Lo activamos. Y le decimos, ¿cuál va a ser ese alternativo que vamos a meter? Pues vamos a añadir un nuevo elemento aquí, que es el bloque. Bloque guay. Bloque evento guay. Aquí está. Bloque evento guay. Vale, es que ya empezamos a tener muchos bloques. Y entonces, fíjate lo que te hace por defecto. ¿Veis? Nos cambia como el estilo. ¿Y cómo lo está haciendo? De momento está haciéndolo con esta opción, que tampoco está mal, pero también depende de lo que queréis hacer, que es que te lo inserta cada X veces. Por ejemplo, en este caso está puesto cada dos ítems, te lo inserta. Si le pones, por ejemplo, cada tres, pues entonces moverá, desplazará uno el diseño. Ahí lo estáis viendo. Por ejemplo, el último de la fila, pues lo pone así. Entonces, bueno, podemos jugar eso con esto de aquí. Podríamos jugar incluso insertar solamente una vez, por ejemplo, y le digo en qué posición. Por ejemplo, insertamelo solamente en la posición 5. Una vez. Entonces, coge tu listado y en la posición 1, 2, 3, 4, 5, pum, ahí te lo casca el diseño, ¿vale? Y puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Una de las cosas interesantes que podemos hacer, precisamente, es elegir en vez de cada X, o en este caso, cada N ítem, le podemos decir dependiendo de un Metafield, ¿vale? Aquí falta una opción muy chula, a ver si la ponen dentro de poco, dependiendo de la taxonomía o del term, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar Metafield y vamos a decirle, por ejemplo, a ver, con qué field, con el field que tenemos aquí de destacado, ¿no? Destacar en portada. Nos venimos aquí y le decimos, oye, destacar en portada, que sea igual a true, ¿vale? Recordad que esos campos de switcher se guardan como true o false. Y entonces nos marca solamente los que tengan la opción destacado en portada, que en este caso solo es este, ¿vale? De los que estamos viendo aquí. Así que, bueno, pues este es el funcionamiento, ¿no? Tiene mucho más. Es que tampoco se me ocurre otro ejemplo así. Por ejemplo, duración evento. Duración evento, pues igual a 40. Vamos aquí 40 y me marca, pues yo que sé, pues el que tenga 40. No sé si hay alguno de estos con 40. Este, el de la cerveza camp, parece que es de... Ah, mira, justo, este. Pues justo, perfecto. Vemos que funciona. ¿Vale? Así que, bueno, podemos jugar con eso. Y, bueno, pues básicamente es eso. Podríamos utilizar una opción, por ejemplo, un poco más rara. Por ejemplo, imaginaos que queremos inyectar otro tipo de post, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, tendríamos aquí la opción de elegir otro tipo de bloque, que no sea de los eventos. Imaginaos que cogéis el de entradas. Vamos a darle aquí a entradas. Aquí está, bloque entrada a blog. Y entonces, os inyecta esto, ¿vale? Os inyecta un bloque con el estilo de una entrada. Y como veis, está utilizando el estilo que tienen las entradas. Incluso con la añadiria favoritos y todo el rollo. Esto de esta opción de static item, lo que significa es que, digamos que, es un elemento concreto y luego aún así te sigue metiendo el normal que vendría, que es el del evento de Blender Camp, ¿vale? Con esto último, esto ya son clases extra, ¿vale? Esto ya es un poco, aparte de lo importante, es lo que hemos visto antes de la clase Y y todo eso, ¿vale? Pero si queréis hacer cosas más raras, pues os puede venir bien lo que os voy a decir ahora, que es que dentro de las herramientas freemium, bueno, freemium no, free, que tiene CrocoBlock, ¿vale? Que son estos códigos, hay pequeños plugins, pequeños addons que tenemos en CrocoBlock DevDools. Tenéis por ahí un directo en el canal, bueno, tenéis varias cosas por ahí. Tenemos una de las cosas que se llama precisamente Inedit Post for Listing Injections, que nos permite establecer algunas opciones extra. Y si descargamos este plugin y lo instalamos dentro de nuestro sitio, vamos a instalarlo y lo activamos, ahora dentro de las opciones vamos a tener aquí algunas opciones diferentes para hacer cositas un poco más raras, ¿vale? Voy a actualizar para refrescar y que nos lea las opciones de este plugin gratuito que me acabo de descargar de, lo vuelvo a repetir, crocoblock.com barra freemium barra tools, ¿vale? Podéis buscar en internet crocoblock devtools y os va a salir también. Y ahora, si yo me vengo aquí otra vez al Listing Grid y nos vamos a las opciones, fijaos que aquí dentro tenemos una opción extra que es Inerit Post Object, que si le damos y la activamos, vais a ver lo que pasa. Y lo que pasa ahora es esto, es que no se ve, no se ve, aunque lo está haciendo bien. Bien, fijaos ahora, bueno, es que, claro, fijaos, no podéis fijaros mucho porque no veis nada. Aquí lo que me está cargando antes, cuando yo no tenía puesto esto de Inerit Post Object, lo voy a quitar para que lo recordéis, lo que estaba haciendo es cargar aquí dentro un evento, ¿vale? Blender Camp, ¿vale? Pero si yo activo esto, con el plugin que nos hemos bajado, realmente lo que hace es realmente coger una entrada, ¿vale? Coger una entrada del blog y está cargando, de hecho, la de eventos de marketing. No sé por qué aquí no lo estamos viendo. No carga la imagen de fondo, bueno, aquí está, para que veáis que está funcionando, incluso el diseño del listing item, con todo, con los favoritos. No sé por qué la imagen de fondo no termina de cargar. Si podemos poner aquí otra cosa, por ejemplo, los slides, imagino, ¿os acordáis que hicimos durante este curso un slide, no? Incluso un custom post type, ¿no? De nuestro propio slider y tal, pues podríamos hacer que cargue aquí dentro y realmente cargaría un elemento del slider, no un evento. Bueno, aquí este, por ejemplo, si lo estáis viendo, aunque sigue sin cargar la imagen de fondo, no sé muy bien por qué. Pero bueno, en cualquier caso, si queréis hacer esto, pues esta es la manera. Ya lo siento por este pequeño bug, que no sé qué le está pasando con la imagen, pero veis que funciona. Y luego tendríamos una opción extra, si queréis, que es este column span, que nos permite, pues, hacer que este elemento, por ejemplo, ocupe dos columnas, ¿vale? Para que ocupe y que sea más grande, por ejemplo, ¿veis? Y podemos hacer aquí jugadas, pues, bastante, bastante interesantes. Bueno, pues nada más. Hasta aquí esta lección sobre los listing ingrid injections. Y nada, nos vemos por aquí en el curso de JetEngine. ¡Hasta luego!